Lo que me faltaba, chico. Estaba grabando y cuando lo fui a subir a YouTube, se me había cortado esta parte, entonces lo voy a volver a grabar. O sea, ha sido buena con mi nieto. Y eso te ha salvado. Adelita conmigo. No, doña Refugio. Te aseguro que acataré sus órdenes. Está bien, ahora te puedes retirar. El ama de llaves te mostrará cuál es tu cuarto. Bien, ella se va a quedar, pero con la condición de que no siga a mamá. Ahora, qué estupidez eso. O sea, es la madre. Vean cómo la tipa igual ha quedado en que no lo iba a ver y ahora sí ha ido a verlo. ¿En qué lío se va a meter ahora? Ay, ay, ay. Muy pronto todo esto va a terminar. Muy pronto vamos a salir de aquí. No nos vamos a separar. ¿Estás segura? Sí, claro que sí, hijo. Quizás te cueste trabajo creer en mí por lo que ya hemos vivido antes. Pero de lo que siempre debes estar seguro es que contra todo siempre te voy a proteger. Bueno, tenemos que escondernos. Yo como lo digo, ¿no? Cómo una madre puede ser capaz, ¿no? De dar la vida por un hijo. Y vean cómo no se trata de que uno esté en el vientre, ¿no? Vean cómo aún así ha ayudado a la amiga y aún así lo quiere como un hijo. Y da la vida por él. Por eso yo siempre lo digo. Acá lo que se trata es de amor, cariño y crear un hijo, ¿no? Porque para mí el estar en la panza, ¿no? Está de más eso. Y esto es una madre. Esto es una madre. Que ha dado la vida por él. Lo ha dejado todo. Y ya vieron cómo trabajaba, ¿no? Por él y todo. Descone, vienes. Corre, te entras. Acá, 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 acá. Corre, 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 corre. Tranquilo, ya empezó el operativo. Saldremos conmigo ya todo. Ya terminaste. Bien, yo le quiero contar. La tipa ha hecho la denuncia. Y entonces fue un operativo y van a detener a todas estas personas, por suerte. Bien, acá están por fin todos detenidos. Vamos a ver en qué va a terminar esto. Qué pueden hacer estos dos. Porque, o sea, esta tipa es muy poderosa. Y por más que tengan a estos tipos en la cárcel, siempre tienen a uno. Lo que nos proporcionó usted, Lorena, fue muy importante. Vimos con la captura total del cártel. Pero, ¿qué va a pasar con mi abuela? Ella es una mujer mayor. No importa que tu abuela sea una mujer mayor, tu abuela tiene que ir presa y pagar por lo que ha hecho. O sea, no ha matado a ella a gente, pero ha mandado a gente a matar a otras personas. Aquí es un delito, se va muchos años a la cárcel, donde merece estar. Aunque sea una mujer, no hay un juicio. La verdad, dudo mucho que se libre del peso de la ley. Es que la gente se cree que por ser mayor uno se va a librar, o que uno por ser menor se va a librar. Las cosas no son así. Tardo o temprano pagas por lo que haces. Y no importa la edad que tengas. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Nosotros tenemos miedo. Uno nunca sabe. Los alcances de Doña Refugio son inimaginables. No se preocupen. Necesito que me firmen unos expedientes. Ama de testigos protegidos. Vivirán en otro país. O sea que lo van a proteger, pero se tienen que ir. Ay, y la novia de este. Tenemos que empezar una nueva vida. Pues sí. Lo único que lamento es que voy a extrañar a Susana. Puedes encontrar a otras chicas, ¿ok? Y por más que estés enamorado de ella, yo creo que tu vida es más importante. Y es momento de que ya se vayan de acá, ¿no? Aprovechen esta oportunidad. No se pueden quedar por ella. De una vez hay que hacer sacrificios en la vida. Y yo creo que este debe de irse. Y bueno, allá ganó ya de él, no, pero bueno. Pero te quedará el bello recuerdo que tienes de ella. Ya encontrarás nuevas personas. Sí, mamá. Solo espero que le vaya bien en la vida. Bueno, me tengo que ir. Los dejo, voy por los expedientes. Bien, vamos a ver qué van a hablar ellos dos solo por mientras. Yo quiero ver este final. No voy a hablar mucho porque es muy emocionante esta parte. Y muchos esperaron a ver esto. Mi amor. Justo todo esto te quería evitar. Por eso salí huyendo a la Ciudad de México. Donde creí que nadie nos encontraría. Todo lo que tuviste que sufrir y padecer por salvarme. Echándote a cuesta es una responsabilidad que no te tocaba. Eso es una madre, ¿bien? Eso es una madre. Y lo volvería a pasar. Porque primeramente le hice una promesa a tu madre. Y además, porque te amé desde el primer día en que te tuve en mis brazos. Siempre fuiste mi angelito de luz. Gracias, mamá. Gracias. Gracias por haber decidido llevarme a una ciudad que no conocías. Y por luchar siempre por siempre lo mejor de ti. Tu corazón. Hijo de mi corazón. Quería que vivieras. No iba a permitir que te mataran los hombres de Don Lacho. Pero, pero sobre todo, muy diferente que salieras de ese círculo del crimen organizado. Perdóname, mamá. Perdóname. Tú eres y siempre serás mi madre. Mi amor, párate. Siéntate. Claro que te perdono. Claro que te perdono. Eres el hijo de mi vida y de mi corazón. Ven. Vamos a ser muy felices juntos. Iniciaremos una vida que será aún mejor. Sí, mamá. A donde sea. Y yo. Muy lindo ver como realmente si se trata de dar amor y cariño a un hijo. ¿Bien? Yo siempre lo he dicho. Y en todos los capítulos. Me emociona esto, ¿no? Pero lo he dicho, ¿no? Para mi madre es quien cría. Quien saca adelante. ¿Bien? Y eso es madre. No el llevarlo en una panza. Pero, en fin. Qué lindo que esta tipa pudo cumplir la promesa. De su amiga. Y haber salvado al hijo, ¿no? Qué bueno. Y, en fin. Una madre no solo es aquella que te gesta en su vientre. Sino aquella que con amor te dura y da todo por ti. A veces las madres tenemos que hacer duros sacrificios para sacar adelante a los hijos. Y justo por eso, los hijos no debemos de juzgar las acciones de nuestros padres. Porque muchas de esas acciones están encaminadas a nuestro bien. Para que no lleguemos a ser el heredero. Ay, me lo cortaron cuando estaba cerrando los ojos. Maldita sea que siempre me hacen lo mismo. En fin. Vamos a volver esto para atrás. Porque ya ha terminado esto. Acuérdense, si lo quieren ver completo, sin reacción. O sea, sin salir yo. Va a estar en la aplicación. Hagan clic en el tercer link que aparece acá en la descripción. Lo llevan a Play Store. Intaguen esa aplicación que es creada por mí. Y ahí podrán ver los capítulos completos sin salir yo reaccionando a ello. Bueno, yo por mi parte, me despido. Ah, suscríbanse ahí al canal. Porque ya quiero seguir creciendo suscriptores. Suscríbanse. Activen la campanita. Esta noche hay un nuevo capítulo de La Rosa de Guadalú. La Rosa de Guadalú. La Rosa de Guadalú. Gracias.